Minutos de la mañana amigos y saben que durante la semana hemos estado como repito invirtiendo tiempo porque nunca se gasta invirtiendo tiempo en conocer cómo están los venezolanos, las posibilidades de los venezolanos en otros países donde se ha movido la migración venezolana y uno de ellos, uno de los principales enclaves se ha convertido España, el reino de España. Y ya tenemos a nuestro corresponsal de Unión Radio, Luis Martínez, siempre muy pendiente de la información y hoy queremos preguntarle acerca de la reforma en la ley de extranjería en España que aseguran que van a simplificar los trámites para favorecer, por ejemplo, la reagrupación familiar, que los estudiantes tengan más posibilidades y más horas para trabajar, por ejemplo. Así que estamos pendientes de cuáles son esos cambios, al menos enumerarlos. Luis, bienvenido, gracias por atendernos. Hola, Ginette, buenos días para todos en Venezuela. Gracias a ti por la invitación. Exacto, buenas tardes para ti. Esta ley de extranjería, esta reforma, ¿hacia dónde apunta? Bueno, la reforma que está ya en estudio, o sea, está en la fase de consulta abierta, apunta primero a hacer una regulación de una serie de inmigrantes que están de manera ilegal. Estos inmigrantes tienen que haber llegado justamente antes del 21 de noviembre del año 2021. Tienen que haber llegado a España antes de esa fecha para entrar en este plazo de regularización. Más o menos se estima que hayan unas 400.000 personas que se puedan beneficiar de esta regulación masiva que se piensa hacer con esta nueva reforma. Dicen que uno de los cambios que tenemos aquí es regrupación familiar, se reducen los requisitos económicos, permisos de trabajo para estudiantes, los estudiantes extranjeros podrán trabajar más horas. ¿Qué nos puede ahondar en este tema? Bueno, lo que pasa es que justamente una de las figuras que se ha estado utilizando para la migración y sobre todo latinoamericana, no solamente para hablar de la venezolana, sino latinoamericana en general, es la figura de la solicitud de asilo o de protección internacional. Debido a la alta demanda que ha habido en los últimos años de esta figura, pues el gobierno decidió reformar esta ley y permitir que los migrantes pudieran obtener, según su posibilidad, pues de manera más rápida, obtener una residencia. En ese caso está la formación por estudios, venir a trabajar por cuenta propia o por cuenta ajena, tener un visado no lucrativo, en fin, hay una cantidad de posibilidades que pueden tener ahora las personas que migren a España. En cuanto a la reagrupación familiar, hay una cierta disputa por allí, porque según se habla en el borrador, en el nuevo borrador, que sobre todo las personas ascendientes, es decir, los padres de las personas que están residiendo aquí en España y que ya han obtenido la nacionalidad española o que sencillamente ya cuentan con una residencia legal aquí en España, pues van a tener que acreditar ciertos documentos y ciertos requisitos que le van a pedir. Y se habla que estaría aumentando, algo que no es muy beneficioso para muchos, el rango de edad, porque con la actual ley de extranjería se pueden, las personas mayores de 65 años, quien estuviese ya residiendo aquí en España, tuviese residencia o la nacionalidad ya otorgada, sobre todo es más fácil ya cuando el migrante ha adquirido la nacionalidad española, porque lo traes como un familiar de español, no tenías que demostrar ningún tipo de dependencia económica. Si es menor de 65 años, obviamente hay que demostrar que esa persona residente en el país de origen, en este caso sea Venezuela, Colombia, cualquier otro país que tengamos nuestro familiar, pues tenemos que acreditar esa dependencia de esa persona mayor de la tercera edad, por así decirlo, o nuestro ascendiente. Entonces, la edad, en teoría, se va a ampliar de los 65 a los 80 años. Eso es un tema, un punto que está allí en disputa, porque, bueno, o sea, seguir acreditando una dependencia a una ascendiente de los 80 años es ya como que un poco más complicado. Ya va, que tengo una duda. Cuando hablas del que tiene 80 años, el que está en España, ¿que te va a recibir o el que va para allá? No, no, el ascendiente, el ascendiente. O sea, es decir, nuestros padres, en vez de los 65 años, que actualmente uno se los podría traer sin demostrar esa dependencia económica, ya de esos 65 años pasan a 80 años. No entiendo. ¿Puedes volver a explicar? Es que es complicado para que todo quede claro, todo que preguntar a las cosas. Es un poco un tema complejo allí. A ver, es decir, en este caso, yo quisiera traer a mi madre, ¿vale? Yo quiero traer a mi madre. Mi madre ya pasa de los 65 años, ¿de acuerdo? Mi madre, por decir un ejemplo, tiene 70 años en esta oportunidad. Yo puedo aplicar un arraigo familiar para traerla sin necesidad de demostrar que ella depende de mí económicamente, ¿de acuerdo? Ahora sí. Entonces, si vienen luego de 65 años, el cambio viene, es que ahora a partir de los 80 años es que esos requisitos comenzarán a aplicarse. Es decir, la edad aumenta de los 65 a los 80. Es decir, que hay que demostrar que ese adulto, ese ascendiente, es decir, en este caso mi madre, depende de mí hasta cuando ella cumpla los 80 años. Es decir, hay un nuevo lapso de 15 años más o menos que hay que seguir demostrando que esa persona sigue dependiendo económicamente de quien está aquí en España. Correcto. Ahora, ¿cuál es la figura que más utilizan los venezolanos o si hay algún tipo de estadística a la hora de irse a vivir a España? Últimamente, pues, estaba haciendo la protección internacional, el llamado solicitud de asilo, que es una figura que te permite, pues, digamos, no establecerte de manera legal. Comienzas un recurso donde no te pueden deportar, pero ya comienzas un proceso dentro de la extranjería que cumplido ese proceso del estudio de tu caso, de tu solicitud, pues, te otorgarían una residencia. Ha venido cambiando un poco porque ya muchos también vienen con la adopción de la estancia por estudios. Es una estancia, te dan ya una residencia, no una residencia como tal, pero sí una estancia que es más fácil, es más rápido y no hay que renovar cada año esta estancia, sino que la estancia por estudios te la dan, es decir, tú tienes un estudio de dos años y esa estancia vas a tenerla por esos dos años. Al culminar esa estancia por estudios, al culminar esos estudios, es más fácil que puedas renovar tu residencia, ya tu primera residencia, a una residencia por cuenta ajena o por cuenta propia. ¿Qué significa esto? Que puedas conseguir un trabajo y que te puedas ya quedar establecido en España de manera legal, sin esperar tanto tiempo como es una solicitud de protección internacional, que se puede tardar unos dos años, unos tres años, en poder tener tu residencia legal. En España no es como en Estados Unidos, que si una persona pide asilo político, tiene que pasar diez años sin volver a su país. Lo recomendable no es... Claro, porque si estás pidiendo asilo de un país, no puedes volver. Exacto. Lo recomendable es no salir de España mientras está en esa solicitud de protección internacional. Puede durar dos años, ya te digo, conozco casos que han pasado tres años en esa solicitud y luego de esos tres años le niegan el asilo, pero a muchos venezolanos, sobre todo, se creó esa figura de la residencia por razones humanitarias. Se hizo esa figura hace un par de años, tres años aproximadamente, para justamente agilizar un poco el tema de la documentación de los venezolanos, que ha crecido de manera exponencial de unos cuantos años para acá. Según algunas estadísticas que manejan los gobiernos locales, ¿cuántos venezolanos hay en España o en qué ejes poblacionales se ven más? Mira, justamente el Instituto Nacional de Estadística publicó recientemente los datos de crecimiento de la población española, y uno de los datos más contundentes ha sido el de el ingreso de personas venezolanas a territorio español en el último semestre de este año 2024. Y estamos hablando que está Venezuela, la nacionalidad venezolana, en la tercera posición de los países que más migrantes tiene España. En primer lugar está Colombia, que durante el primer trimestre, o durante este segundo trimestre del 2024, ingresaron 36.900 personas a territorio español, Marruecos en segunda posición con 25.100 personas, y Venezuela está en la tercera posición con 21.400 personas que han ingresado al país. Estamos hablando que en el primer semestre de este 2024, unos 240 ciudadanos venezolanos más o menos están llegando a España por día. ¿Pero están llegando como turistas o se está tomando estas cifras cuando la gente empieza alguno de estos trámites? Ya cuando empiezan los trámites. Ya cuando empiezan los trámites, a ver, llegan como turistas y de una vez empiezan a hacer el trámite para quedarse. Muchos eligen Madrid. Sí, sí. Muchos eligen Madrid, otros han ido a Galicia, a pueblos donde puedes conseguir trabajo de manera más fácil, puedes tener también algún tipo de ayuda, porque hay muchos pueblos en el interior de España que te dan ciertas facilidades para conseguir vivienda, para conseguir trabajo, para repoblar esa España vaciada, como le llaman aquí, y poder tener un crecimiento también ellos para poder generar los ingresos del pueblo como tal. Así es. Bueno, Luis, muchísimas gracias por habernos acompañado, por tu tiempo valioso, porque sabemos que estamos jugando con tu tiempo allí, pero bueno, en pos de la información que requiere el venezolano. Hoy aquí es festivo, así que... Ah, bueno. Sigue descansando. En festivo hoy no hay problema. Muchas gracias, Luis, por la buena voluntad de explicarnos en detalle esta situación. Gracias a Luis Martínez, corresponsal de Unión Radio en España. Vamos con publicidad. Esto es publicidad. El resfriado común interrumpe nuestra rutina, pero ¿sabías que Grupo Leti cuenta con una línea completa de la línea completa? Gracias.